En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con la propiedad, la planta y el equipo. Primera pregunta, el inmovilizado material es un activo tangible con una vida útil de más de un año que se utiliza en operaciones comerciales. B. A. Pasivo. C. A. Activo corriente. D. Gastado. En el año comprado o S. Registran cuando se paga en efectivo. Repasaremos esto una vez más. Pasar por el proceso de eliminación, ver si podemos eliminar algunas de las opciones de pregunta, el inmueble, planta y equipo es un activo tangible con una vida útil de más de un año que se utilizan en las operaciones comerciales. Eso suena bastante bien para lo que es la propiedad, la planta y el equipo. Así que vamos a repasar el resto. Dejaré esa opción aquí. B. Dice un pasivo. Por lo general, la responsabilidad no es una responsabilidad por hablar de propiedades, planta y equipo. Es algún tipo de activo que compramos para usarlo en el futuro, como equipo o algo así, por lo que no sería un pasivo. Así que vamos a tachar esa. Se dice un activo corriente. Ahora eso está un poco más cerca, porque es un activo, pero no va a ser un activo corriente. Va a ser un activo a largo plazo. Por lo tanto, no va a ser C. Dice gastado en el año comprado, y no va a ser caro el año comprado, cuando la propiedad, las plantas y el equipo, lo vamos a capitalizar en el año de la compra, y por lo tanto no va a ser caro. Por lo tanto, no va a ser D. I. E. Dice que se registran cuando se paga en efectivo, y ese no es necesariamente el caso, porque es posible que no hayamos pagado en efectivo en el momento de la compra. Es posible que lo hayamos comprado a cuenta o lo hayamos financiado de alguna manera. Así que no va a ser necesariamente E, por lo que aparece la respuesta correcta, solo desde el punto de vista de un tipo de opción múltiple. Si vemos un tipo de respuesta más larga y detallada que podría protegerse un poco más, a menudo podría ser una de las que hay que considerar más porque el hecho de que sea más larga puede deberse a que está tratando de obtener más detalles y ser un poco más específico para asegurarse de que sea correcta en todas las circunstancias. Así que nos queda una pregunta y respuesta. La propiedad, plantas y equipos es un activo tangible con una vida útil de más de un año que se utiliza en las operaciones comerciales. A continuación, el valor residual es A. El costo menos la depreciación acumulada. B. No el material. C. Estimar el valor del inmovilizado material al final de su vida útil. D. No utilizado en el cálculo de la depreciación. O. E. El valor neto del activo. Así que vamos a pasar por esto de nuevo y vamos a pasar por el proceso de eliminación. Tenemos la pregunta de que el valor residual es el costo menos la depreciación acumulada. Es decir, el valor contable que cuesta menos la depreciación acumulada. No sería equivalente al valor de salvamento a menos que fuera al final de la vida útil, donde nos queda el valor de salvamento. Así que no creo que vaya a ser una B que diga que no es material, y eso podría ser, podría no ser material, pero esa no es la definición material. La materialidad, es decir, puede ser importante para la toma de decisiones, pero no parece correcto que sea B, dice C, estimar el valor de la propiedad, la planta y el equipo al final de su vida útil. Y eso parece bastante razonable. Al final de su vida útil, valor salvamento. Me quedaré con eso por ahora. D. D. Dice que no se usa en el cálculo de la depreciación y, por lo general, se va a usar en el cálculo. Ahora, si usas diferentes métodos, es posible que te confundas un poco sobre si se usa o no, porque, como es el método de línea recta, está ahí seguro. Tomamos el costo menos el salvamento, pero en el doble saldo decreciente, llegamos al final del doble saldo decreciente, y ahí es cuando se tiene en cuenta, porque tenemos que hacer un pequeño ajuste en el último año para tener en cuenta el salvamento. Pero en cualquier caso, no es la E dice el valor neto del activo, el valor neto del activo, que uno pensaría que sería lo mismo que el valor contable, el costo, menos la depreciación acumulada. Así que no creo, no creo que ese sea el salvamento a menos que sea al final de la vida útil del activo. Así que creo que nos quedamos con se pregunta-respuesta, el valor de salvamento es el valor estimado de la propiedad, planta y equipo al final de su vida útil. Eso significa, por supuesto, que estamos analizando lo que creemos que valdrá la propiedad, la planta y el equipo y, por lo tanto, se venderán al final del tiempo que los usemos. Es vida útil.